Quiero decirte mi amor, en esta corta canción, con todo mi corazón, todo lo que por ti siento También pedirle a mi Dios, en una breve oración, que bendiga nuestro amor, que es tan puro como el viento Me hechizas con tu mirar, tu forma de acariciar, con tus labios de coral, y me enloquecen tus besos Tu cuerpo me hace vibrar, y me atrevo a asegurar, que cuando desnuda estás, me gustas más te confieso No te alejes de mi vida, porque me puedo morir, tus caricias y tus besos, son mi aliento de vivir Eres tú mi consentida, dueña de mi corazón, te amaré toda la vida, con ternura y compasión Música De ti enamorado estoy, a Dios las gracias le doy, pues donde quiera que voy, no te sales de mi mente Quiero que sepas mi amor, que por ti soy el que soy, corazón y alma te doy, y te amaré hasta la muerte Antes que pueda morir, perdón te quiero pedir, si has tenido que sufrir, por mi mal comportamiento Nunca te vayas a ir, sin ti no puedo vivir, de pena voy a morir, sin ti se acaba mi aliento No te alejes de mi vida, porque me puedo morir, tus caricias y tus besos, son mi aliento de vivir Eres tú mi consentida, dueña de mi corazón, te amaré toda la vida, con ternura y compasión Te amaré toda la vida, con ternura y compasión Música 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 Música